En el sol les pido, siempre por el desierto me lloro Me lloro en mi amor entero Por los pobres me quito el sombrero Y siempre me lloro en mi amor Por el sol les pido, me lloro en mi amor entero Por el sol les pido, siempre por el desierto me lloro Me lloro en mi amor Por el sol les pido, si vengan los pobres me lloro Y siempre me lloro Un día me pido el cuento, como me llenes la leche A volar a ver tu vida, no sé ni una camioneta ni van Un rumbo alzado, vamos a dar una vuelta Un paseo de esta vez, vivas como a los cervezas Tu compañero me dice, no sé ni una camioneta ni van De estos corrientes, dice ¿Para qué son las nenas de mierda? Un día me pido el cuento, lo vieron con ser de quince Ah, sí se dice la vieja Un día me pido el cuento, lo vieron con ser de quince Y el ritmo te trata muy bien Un amigo se mete a la barria, porque pobre ya lo quiso ser Ahora tiene dinero de zona, por costa de este país Un día me pido el cuento, lo vieron con ser de quince Todos le dicen el centenario, por la joya que vivía en su pecho Ahora todos lo ven independente, y acabaron todos su depresión No más porque te cargando de daño, ya lo ven con el ciclo de peso Por la patria se va a dar dinero, pero te necesito amor Porque ahí me animo para el precio, no se permite ningún error No más porque te cargando de daño, ya lo vieron con ser de quince Ya tú te fuiste y jamás me voy a olvidar de Nunca más podré olvidarte, no te necesito amor Y no me olvides ni más ni menos, yo no me gustan ni menos Y te quiero mucho más Yo te quiero pensar que no estás Y no me gustan ni menos, yo no me gustan ni menos Yo te quiero pensar que no estás Y no me gustan ni menos, yo no me gustan ni menos, yo no me gustan ni menos ¡Gracias! Solo en el cielo que viene mi vida Solo en el cielo que viene La vida es la vida Soy mi alma, como de mi amor, mi vida, adiós, adiós, amor Yo soy su pobre, siempre que me vuelve, a tu lado, mi amor, mi vida, adiós, adiós, amor Solo te diré, y te vuelve el amor, mi vida, mi vida, adiós Yo recorre la mañana, y yo tu vuelta, tu casa Ya me llamo, como hasta siempre, de esta hora Yo recorre la mañana, y yo tu vuelta